Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar la clase virtual 5 y lo que corresponde a ella. El día de hoy la plataforma no estaba habilitada para subir la clase virtual, por lo que estoy grabando este video por fuera de ella para ser compartido en un alojamiento externo a la plataforma. Lamento informarles esto, pero no se pudo el día de hoy, por lo tanto espero puedan disculparme por estos inconvenientes. Bueno, el día de hoy vamos a revisar cómo se narran eventos importantes en el pasado. ¿A qué nos referimos con momentos importantes en el pasado? Actividades que representan una cierta importancia para nosotros y que vamos a expresar a través de preguntas más significativas. ¿Como cuáles? En español decimos cero. ¿Alguna vez haz? Pero para poder entrar en esto, primero necesito analizar verbos. Primero, verbos. ¿Qué damos? Existen dos clases de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que sirven dos reglas básicas. La primera, su pasado está conformado por la base del verbo, seguido por una terminación ed o bien por una terminación d. La segunda regla es que la forma de pasado es exactamente la misma que la forma de pasado participio. Por su parte, los verbos irregulares lamentablemente no siguen una o las dos reglas. Afortunadamente, ellos son menos en cantidad y entonces, si no siguen las reglas, podemos identificar que son verbos irregulares. Por tanto, es muy importante, para poder entender bien la materia, que aprendan bien una tabla de verbos irregulares. Las tablas de verbos irregulares son muy utilizadas. Si tienen duda de cuál es utilizar, pueden utilizar la que viene en su libro del semestre pasado. Ok, aquí vamos a tener que utilizar there was, there were. There was es utilizado en vez de there is. Simplemente lo vamos a utilizar en su lugar cuando estemos expresando cosas del pasado. There were es utilizado en vez de there are. Para todos aquellos que tengan dudas respecto de cómo se utilizan if y are, recuerden, la clase pasada lo checamos, por tanto pueden consultarlo en la plataforma. Ahí está anidado el video de la clase pasada en la cual explico cómo utilizar there is y there are. Ok. There wasn't y there weren't. Estas dos formas son utilizadas para señalar que se está negando algo. Algo en el pasado. Por ejemplo, When I was in school, in primary school, there wasn't a dog inside the school. Cuando estaba en la primaria no había un perro dentro de la escuela. La forma interrogativa. ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a utilizar para las estructuras de las preguntas cerradas. Lo siguiente. El verbo to be en pasado. Luego utilizaremos la palabra there y luego el complemento. ¿Cómo se utiliza? Entonces utilizaremos was or were, luego there y posteriormente el complemento. Was he on the movies? Were you at school yesterday? Una pregunta abierta. Quedamos que las preguntas abiertas son aquellas que tienen infinidad de posibilidades para ser respondidas. Entonces, ¿cómo se grabaría o cómo se conformaría una pregunta abierta? La pregunta abierta tendría que llevar W-H word, el verbo to be en pasado, es decir, was or were, posteriormente la palabra there y al final el complemento. La forma de preguntas interrogativas de manera negativa. Preguntas cerradas. Lo único que vamos a agregar va a ser la palabra not después del verbo to be en pasado, es decir, después del was o del were, según corresponda. Y para una pregunta abierta, igual, utilizaremos solamente la palabra not adicional, seguida del verbo to be, es decir, the was o the were. Por tanto, como una pregunta interrogativa, diríamos, wasn't, y ya continuamos con la pregunta, o weren't, ejemplo de una pregunta abierta. Wasn't she, her, his boyfriend? Perdón, wasn't she her girlfriend? O bien, una open question, este, ¿cómo utilizaríamos? Pregunta abierta. What is your name? O what are, what weren't you doing? ¿Qué es lo que no estabas haciendo? Este, recuerden, este tipo de pregunta no es muy recurrente, por eso nos cuesta trabajo estar poniendo este tipo de ejemplos. Por favor, manténganse conectados, este, para las siguientes clases. En la siguiente clase vamos a checar las expresiones de tiempo y las dudas que pudieran surgir. Este, con esto, con esto básicamente estamos terminando la sesión de hoy. Les repito, perdón por, perdón por las dificultades técnicas, esta vez no fue ninguna cuestión ni desde las siete estaba intentándolo revisar y no se pudo dar de alta. Espero, espero, espero sus comentarios y espero sus tareas para estarlas revisando. Si me las están subiendo con anticipación, denme un poquito de tiempo, ahorita he andado un poco atrasado, pero si me las envían con tiempo, créanme que procuraré darles la retroalimentación para si, si en algo está equivocada su tarea, ustedes puedan corregirla y puedan acceder a una mejor calificación. Entonces, si no hay nada más por el momento, nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Espero verlos en la plataforma y nos vemos. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.